Miren cómo va la gente aquí, donde muchas personas regularmente les gusta, les agrada viajar sin casco. Y sobre todo para este tipo de unidades, de motonetas, que son destinadas para dos personas al mucho. Poniendo en riesgo la integridad de su familia. Y de muchas personas que, miren, si nos damos cuenta, ya no son una, son dos motonetas las que van sin casco. Y las unidades de policía que controlen todo esto simplemente no están. Hacemos un atento llamado a las autoridades de Tecámac para que pongan énfasis y el dedo sobre este tipo de situaciones. Ya que exponen y ponen en riesgo la seguridad de los que viajan en este tipo de unidades, como para los que no. La patrulla ahí va, pero inclusive vieron las dos motonetas. Y no hizo nada, ni siquiera los paró. Desafortunadamente los accidentes no han parado y continúan en este tipo de lugares. Y vean quién va manejando, un menor de edad. Esta motoneta, venimos prácticamente a un lado de ella desde hace un buen rato. Desde que salimos de la gasolinería ubicada en el ingreso de la sexta sección de héroes. Hace no mucho, cuestión de dos meses, un mes y medio, las autoridades de Tecámac realizaron un operativo con el fin de evitar este tipo de atropellos y este modo tan inseguro. Ahorita nos percatamos de que un menor de edad llevaba a los papás en una motoneta que está destinada para dos personas cuando en esta venían tres. Para Canal 6 Noticias, Alan Moreno.